La última versión del sistema operativo Microsoft para ordenadores es rápido y bonito, comparando con los anteriores. Pero como todo, siempre puede ser mejor. Si tu PC o portátil ya tiene sus años de uso y está un poco lenta al instalarle Windows 11 puedes acelerar el Windows para mejorar el rendimiento del PC. Optimizar un PC es sencillo, por eso con este video sabrás cómo acelerar y optimizar Windows 11 muy fácilmente. Todas las sugerencias que te mostraremos, son con intención de que tú mismo las pongas en práctica. Podrás mejorar el rendimiento del PC a través de unos ciertos pasos, para hacerlo más rápido. Sin nada más que decir aprende cómo hacerlo paso a paso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.